saludos a todos nuestros seguidores de las calientes del sur sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este programa señores hoy vamos a ir directo al grano pero primero recordarles que deben suscribirse a este canal activar la campanita de las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales ya que estamos a punto de rifar la primera computadora laptop de última generación señores este en el día de hoy yo quiero hacer énfasis en un tema que se ha tratado bastante ya y es sobre la tarjeta solidaridad como mejor se conoce o supérate como ahora le llamó el nuevo gobierno del prm que es quien está en el poder este yo entiendo que los funcionarios de este partido de este gobierno incluyendo el presidente luis abinader y quienes dirigen el programa supérate están asesinando a sangre fría las posibilidades de que este gobierno se quede en las elecciones del 2024 porque digo esto escuchemos escuchemos las palabras de esta señora doméstica escuchemos las palabras de ella buenas tardes señora elena díganos cuál es la situación que usted quiere denunciar yo quiero denunciar sobre la tarjeta de la solidaridad qué está pasando que en este mes que pasó no la vieron y por lo que va en este tampoco yo fui al formado de costumbre porque siempre la paso y me la rechaza dice que no tengo o sea que no tengo fondo igualmente fue el basador de gas que también la paso y me dijo que tampoco tengo el gas que qué es lo que está pasando con el presidente que nos está quitando la comida que qué es lo que pasa que si es que él quiere acabar por la masa pobre porque nosotros necesitamos eso y no es él que nos está dando porque eso lo encontró ahí eso lo encontró ahí porque incluso eso fue dióner fernández no fue él entonces él sube a la silla a quitarle lo que o encontró o sea quitarle lo que encontró porque eso no es él que nos está regalando y aparte de todo eso son nuestros impuestos que nosotros también tenemos que pagamos luz pagamos de todo tú me entiendes y eso no está de a vosotros que no es un regalo que él nos está haciendo a nosotros los pobres y yo quiero que él actúe contra con eso o sea que él ayude a uno a los pobres que le ponga su comida a uno porque uno no es una cosa que uno se mantiene con eso pero por lo menos uno pongo un poco de arroz un poco de aceite y ayúdame en la casa porque nosotros somos mujeres solteras o sea yo soy mujer soltera que no tengo esposo y yo quiero que él actúe contra eso o sea que ayude a uno no que ahunda a uno porque a una mujer le gusta a uno son los votos los votos pero él no piensa en el pobre en los votos que él piensa solamente entonces uno necesita comer también necesita comer uno necesita vida y eso es parte de nuestra vida la comida es vida para el pobre no solamente son los carros ni la llipeta todo es vida para el pobre cuando nosotros necesitamos comer no le estamos pidiendo carros ni le estamos pidiendo nada es que no es lo que nos toca a nosotros que es nuestra comida tú me entiendes y él no está pensando en eso y a la primera dama también que piensen que también ella quizá ahora tiene dinero pero ella fue pobre también ella fue pobre y que piensen también en las mujeres ella como mujer que piensen nosotras como mujeres también necesitamos eso es lo que yo quiero que la haga solamente señor Elena usted dice que le quitaron la comida pero el bonoluz y el gas ¿lo tiene su tarjeta? no, no, no el bonoluz hace mucho que lo quitaron porque yo vi en agosto de julio y después me cargaron la Cristo Rey y entonces cuando fui allá a Eresul me dijeron que yo no tenía el bonoluz ya el bonoluz me hubiesen quitado ya ¿y el gas? y el gas pero lo tengo pero que yo fui ahora en este mes y no pasó ni el gas pero tampoco pasó la comida o sea le quitaron todo todo no tengo nada ahora mismo ¿y a qué usted se dedica? yo soy ama de casa yo me gano la vida me echo limpiando como más o menos un aproximado de cuánto usted gana al mes no, como cinco mil pesos cinco mil pesos que eso alcanza para nada y por lo menos con esa tarjetita pues uno se ayudaba un poquito más no es que uno se mantiene de ella porque claro está pero es una ayuda para la casa y la familia ¿y cuál es el llamado que usted le hace al gobierno a las autoridades competentes con relación a ese? competentes yo le hago un llamado que por favor revisen a ver qué es lo que está pasando por la ayuda de los pobres que supuestamente se la estaban dando a uno supuestamente digo porque en verdad ya no hay nada ya eso se fue ya eso lo quitaron porque eso es o sea he quitado que está porque ¿qué te digo? si uno va a buscar su comida que visualmente después del 95 se la ponen a uno y uno no lo encuentra porque la quitaron porque eso es la quitaron no hay ayuda para pobres el pobre que se la va a dar como pueda porque no hay vida para ellos ahora el rico sí tiene su vida pero el pobre no tiene de a una de la raza porque el gobierno está para eso para matar a los pobres su nombre completo ¿cuál es? Elena Piña mucho gusto Elena gracias pues ahí ustedes pudieron escuchar lo que manifiesta la señora Elena le están quitando la tarjeta Súperate que corresponde a un monto de mil seiscientos pesos subsidiados por subsidiado perdón por el gobierno esta gestión se hizo en el desde el PLD desde la gestión del PLD entonces ahora en este gobierno en el PRM eso es un subsidio que como ustedes pudieron escuchar ahí y como todos sabemos contribuye a una pequeña a una migaja vamos a decir de lo que es de lo que son los fondos este del Estado que recibe la masa más pobre un chin vamos a llamarle así un chin de gas un bonoluz que corresponde a una mínima cosa mayormente tienen que pagar diferencias es solamente una ayudita a los más pobres a los más necesitados y un chin de comida por así decirle entonces ¿por qué el gobierno del PRM está atentando en contra de esto si es que esto no es un regalo? eso sale de los bolsillos suyos de los bolsillos míos porque aquí todo el mundo paga impuesto aquí todo el que va a una institución a adquirir un servicio tiene que pagar el mismo impuesto no importa si esta persona gana 5 mil pesos 10 mil pesos si no gana ni uno porque a nadie le exoneran impuestos o no importa si es empresario aquí todo el mundo paga el mismo costo por impuesto entonces eso sale de los bolsillos también de los más pobres entonces yo no entiendo si es que el presidente Luis Sabina Adel Raquel Alvaje desde el despacho de la primera dama y estos funcionarios nunca han pasado un día de hambre porque no solamente se pasa hambre por no tener comida o por no tener dinero a veces por un día muy agestreado por estrés por por muchas circunstancias una persona pasa un día de hambre entonces ¿por qué tanta indolencia? ¿dónde está la empatía? señora Raquel desde el despacho de la primera dama usted puede gestionar usted puede gestionar que a las mujeres porque sabemos que vivimos en una sociedad por eso me refiero directamente a las mujeres le llegue ese chín de gas que son las que si no hay gas siempre tienen que buscar carbón o preparar un fogón de leña para alimentar a sus hijos con lo que aparezca esto es un abuso en contra de la masa más pobre de los más necesitados o es que ustedes piensan que con esas acciones están ganando votos porque el voto de esa gente de esos envejecientes y de esas damas dométicas cuenta también y el de sus familiares por eso me gusta como se expresa el señor Abel Martínez el señor candidato Abel Martínez él es muy sincero usa un lenguaje para todos los sectores para que se pueda comprender él publicó un twitter en el día de ayer que dice dice esto mírenlo ahí miren las imágenes y lea lo que publicó el señor Abel Martínez dice que en el 2024 vamos a poner la gente a comer vamos a tener paz y vamos a luchar por nuestra soberanía él está haciendo énfasis ahí señor Luis Abel Martínez en lo que usted no está haciendo él está diciendo con esto que en el 2024 él va a hacer lo que usted no está haciendo por eso me gustó mucho también cuando dijo que ojalá ojalá el PRM Abel Martínez se crea la encuesta para que la realidad le dé más duro cuando pierdan las elecciones yo sé que él lo dice de una forma medio sarcástica porque obvio que ustedes no se están creyendo esa encuesta porque esa encuesta no se la cree nadie pero vamos a ver si resolvemos esta situación del programa Súperate porque la sociedad está indignada totalmente indignada con esto y queremos que ustedes las autoridades que tienen que ver con este sector pues den la cara den la cara y resuelvan este problema y también digan qué es lo que está pasando con eso porque la sociedad necesita una explicación de por qué le están quitando ese monto a esa tarjeta de esas personas que tanto la necesitan que hacen compromiso con lo poco que ganan contando en que en la fecha acordada o adecuada le van a colocar ese monto para comprar con un galoncito de aceite porque ya con el precio que tiene la canasta básica no es que le da para mucho tampoco es que con esto se pueden ayudar para un chindi arroz para el aceite es una ayuda es una migaja lo que reciben y hasta eso se lo están quitando pues yo le hago un llamado a ustedes de que le den la cara a estas personas y les resuelvan ese problema lo más rápido posible hasta luego pues no 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 no